Bienvenidos de vuelta al canal chicos, después de que en el episodio anterior ampliamos la zona de arriba de la casa para hacer una zona de almacenamiento y la zona de cría hoy toca prepararnos la forja industrial, la mesa de químicos y también ponernos a criar unos cuantos argentavis así que recordaros que todo esto está grabado en directo en mi canal de Twitch, el cual tenéis abajo en la descripción y no os olvidéis de seguirme allí también en Twitch y suscribiros aquí en el canal, vamos con ello Bueno, un día más aquí en Extinction Hoy va a ser fácil, ¿vale chicos? porque hoy quiero hacer una cosita ahí arriba en el tejado porque ya se me ha ocurrido para poder poner alguna cosita más y también tengo un huevo incubando de allí y tengo a estos dos ya criando, mira, aquí lo tenéis me quedan 14 minuticos, o sea lo acabo de poner ahora y me gustaría ir a por otro gacha a ver si consigo uno de elemento la verdad que me gustaría bastante porque son difíciles de encontrar, igual que el de polímero, pero el de polímero me salió la primera a ver si tenemos suerte y aparte de eso, hoy vamos a hacernos la forja industrial y también nos vamos a hacer la mesa de químicos que las necesito ya, la verdad me hacen mucha falta así que pues nada, vamos a esperar a ver que salga el huevo de argentavis el huevo he tenido que enclosionar ya, ¿no? y ahí está vale, ha salido nivel 48 con el colorcito, se ve guapo, ¿eh? de color oh, papá, está guapo después de tamir al argentavis me puse a hacer unas escaleras a poder subir a lo que es el tejado de la casa porque quería hacer ahí la forja industrial y aparte tener algún volador arriba también porque es que si no me ocupaba mucho ese trabajo a ver que tal se ve desde fuera bueno, ni tan mal, ¿no, chicos? no se ve tan mal algo ahí vamos a hacernos la forja y en este, ¿qué sería aquí? vale, vale, la forja a ver vale, cemento tenemos electrónicos creo que también tenemos y fósforo podemos hacer vale, vamos a hacer eso vamos a poner cemento necesitamos vale, necesitamos 250 de cemento y 250 de electrónicos mientras farmeaba lo necesario para poder hacerme la mesa vi a alguien saliendo sospechosamente de mi casa chiquita, pesado eh alguien ha venido a mi casa a robarme, ¿eh? vamos a seguirlo ¿quién es ese? eh, tú tú, 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 sí, tú ¿qué haces aquí? tú, 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 tú ¿qué haces en mi casa? ¿cómo que cago en tu casa? ¿ya no estaba en tu casa? te acabo de ver te he visto salir de ahí eh estaba viendo si tus tíos estaban bien sí, sí a ver, ¿qué querías? dime, dime ¿qué querías? no, a ver he usado tu criadero estoy incubando un huevo de ARG en tu en todo esto ah, vale, vale, vale ¿has visto el ARG que me ha salido? ¿cómo? ¿dónde? ¿es hembra? o es macho creo que es hembra ah, es pequeña vale, vale bueno, igualmente vale ah, no es macho ah, así que what, ¿por qué es 48? no, porque la hembra que era era nivel 14 ah, ¿esto lo fuiste a de Rafita? no el que el argentavis francés ah, es verdad yo le estoy robando las crías a Rafita yo quise sacar del argentavis francés una cría para que saliese con ese color y luego ya voy subiendo los level ah mira, si tienes argentavis hembras vale sí, tengo puedes ir al argentavis macho de Rafita que es 222 y sacas todo el rato de crías yo estoy haciendo eso ah, pues mira mira lo que he hecho por aquí para el volador para los voladores es que así tengo más hueco arriba tengo más hueco aquí abajo oh, qué guapo, ¿no? madre mía como digo Iago Pitecus es increíble no, es macho es macho este pero tengo una hembra 90 y algo abajo, creo esas 40 paredes de metal me las quedo, ¿eh? no, no, no que voy a ir a por gachas ahora otra vez a ver a ver si mira, ¿ves? mira mi huevo mira mi huevo mira mi huevo a ver, voy a colocar esto quedaré aquí hasta que nazca, ¿vale? porque me lo vas a robar ya veo a Iago ahí metiendo el hermano al huevo a mi huevo vamos ya tenemos mesita vamos eso es lo más fantástico de la historia no me tocan los huevos eh, Iago me ha quedado me ha quedado la cámara nacer uh, salió perfecto vamos es azul vamos a hacerle con las estadísticas del padre seguro 2000 de vida 700 de peso vamos sí después de despedirme de OPA me fui a casa de Rafita y aprovechar que él tiene bastantes megaterios Y también tiene búhos Para utilizarlos para criar y coger crías Yo utilicé mi Argentavis hembra Con uno macho suyo que era bastante de nivel Y cogí una cría de Argentavis, cogí una cría de búho Una tapejara Y también una de Megaterio Que me hacía bastante falta de nivel alto Y es que la verdad que el Argentavis Creo yo que fue lo mejor que me salió Vale, aquí tenemos el tapejara ya No, mierda A ver, vamos Ahí Vale, ¿qué nivel que nos ha salido? 47, vale Uh, 175 Y encima ha salido rojito Vamos 143 y sale azul Ahí está Ahí está 224, eh, ha salido como este Ha salido como el padre Vale, a ver, este Esta juvenil, este ya está adulto Lo veo pequeño, tío Veo pequeño a esta Argentavis No sé por qué Bueno, no pasa nada Vale, a ver, tenemos aquí el tapejara Está juvenil aún Tenemos aquí el Megaterio El otro Argentavis Que está lavadísimo Y tenemos aquí al Búhito Ya después de tener las crías y todo Lo último que me faltaba Era hacerme la forja industrial de una vez Y después de estar mucho tiempo Intentando que el gacha me dice polímero Me cansé Y me fui a matar corruptos Para conseguirlo mucho más rápido Y así poder hacerme la forja Porque me faltaban Cinco polímeros nada más Y fui directo a matar Corruptos Ya está, tío Venga, ya está Anda A cascarla Vamos, chicos No hemos conseguido No hemos conseguido Por fin Por fin Tenemos forja Tenemos forja Por fin, chicos Vamos a despedirnos ya Hemos conseguido hacer Todo lo que queríamos hacer Tenemos ahí la mesa de químicos Tenemos todo, chicos Tenemos también la forja industrial Que está arriba de la casita Y tenemos crías de Argentavis Tochísimas Así que nos vemos en el próximo episodio Chicos Del chat Decid todos adiós Así que Hasta pronto